¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Pablo Ligmayer, ministro de Educación, preparan el Congreso Internacional de Educación. Armando Cortález, interventor de la Caja Popular de Ahorros, apoyan la recuperación de escuelas de nivel inicial. Osvaldo Jaldo, candidato a diputado nacional. Fortalecen la campaña con dirigentes del Este. Rafael Prados, coordinador del Senasa. Coordinan acciones para combatir las mangas de langostas. José Lobo Viania, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. Las mangas de langostas están afectando la producción local. Juan Luis Fernández, ministro de la Producción, crece la capacidad de exportación de productos locales. Juan Manzur confirmó que mañana se reúnen gobernadores, no solo del Partido Justicialista, para debatir qué va a suceder con los fondos que envía la Nación. Vamos a tener una serie de reuniones. Mañana va a haber una reunión muy importante en el transcurso de la mañana con los gobernadores de las provincias argentinas y no solo de nuestro espacio político, de todos los espacios políticos, a fin de hablar del federalismo, a fin de hablar de la plata de las provincias, digamos. Porque ahora hay una situación que se ha planteado por parte de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, que tiene que ver con plata que nos quieren quitar a las provincias, digamos. Y bueno, yo le he dicho que no, que eso no, digamos. Yo llevo la postura de Tucumán para decirle que los tucumanos no estamos dispuestos a entregar un centavo de lo que es nuestro, de lo que nos corresponde por ley, digamos. El presidente Macri apoya a la gobernadora Vidal, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para que nos quiten la plata los tucumanos. Y bueno, y esto no lo vamos a permitir nosotros. En tanto, el gobernador de la provincia hizo referencia al proyecto del Poder Ejecutivo para darle una sede al Tribunal Fiscal de Apelaciones en el primer y segundo piso del edificio del ex Banco Provincia. Eso, lo del centro cívico nuevo va a llevar un tiempo, se está haciendo el proyecto ahora. Ahora, mientras tanto, bueno, si hay un lugar que se puede utilizar para que cumplan su tarea, bueno, en buena hora lo vamos a hacer. Más análisis. En la decisión de ceder parte del edificio del ex Banco Provincia para el funcionamiento del Tribunal Fiscal de Apelaciones, es lo que pide el legislador Fernando Valdés. A mí me parece una decisión en principio desacertada, si bien el Ejecutivo tiene facultades para asignar los espacios bajo su órbita de dependencia, nosotros estamos hablando de proyectos alternativos, el propio gobierno está manejando la idea de descentralizar y llevar hacia la zona fuera de San Miguel o muy al borde el centro cívico, por un lado. Por otro lado, a mí me parece que ese es un lugar que pueden ocuparlo tranquilamente otras dependencias del Estado, no necesariamente el Tribunal, que si bien es un órgano jurisdiccional administrativo que resuelve conflictos de los tributarios, de índole tributaria, y así las apelaciones que llegan allí por el tema de impuestos, no me parece que tenga relevancia ni coincidencia la magnitud del edificio que se pretende entregar con la función que ese tribunal tiene. Me parece que hay ahí un análisis que el gobernador debería hacer, por qué ese edificio que es un edificio emblemático de la construcción de nuestra provincia, un edificio bello, verdaderamente lindo, y para un trámite tribunalicio, ya estuvo ahí funcionando en otra época la Secretaría de Trabajo, por razones que el gobernador sabrá la sacaron a la Secretaría de Trabajo de allí. No entiendo que hayan variado esas razones para que ahora se le entreguen al Tribunal Fiscal. Con un tema central, la pobreza y la búsqueda de soluciones, en Tucumán se ha cerrado un debate con especialistas internacionales. Debate que se dio en el Seminario Internacional en torno al Bienestar que por dos jornadas se realizó en la provincia. La solución a la pobreza fue la respuesta más esperada. Ah, este evento es fantástico. Estamos presentando distintos investigadores de distintos lugares las formas de medir la pobreza, las formas de lidiar con los problemas. Hay una discusión combinada entre académicos y políticos sobre cómo resolver el problema tan grave que tiene la Argentina, que es la garantía de pobres. El primer problema es que nos dimos cuenta tarde. Nos dimos cuenta tarde. Lo peor que uno puede hacer cuando tiene un problema es ocultar el problema. Nosotros hemos ocultado durante mucho tiempo la cantidad de pobres. Nosotros hace muy poco que sabemos efectivamente que tenemos 30% de pobreza. Si hubiéramos sabido antes, a lo mejor hacíamos algo antes. Entonces, Argentina viene llegando tarde a las soluciones. Pero, bueno, va a llegar, ¿no es cierto? Y como llegó tarde, ha dedicado una gran cantidad de su presupuesto público a soluciones de otros problemas o a otras cuestiones. Y hoy tenemos una situación fiscal muy grave, diría la más grave de los últimos 30, 40 años. El déficit fiscal hoy en la Argentina es 7 puntos del producto, con la presión tributaria más alta. Y con una pobreza muy elevada. Entonces, es cuestión de reajustar un poco las cuentas. Hay que empezar a repensar los presupuestos, poner más acento en la población más vulnerable. Y no, vamos a salir de eso. Claro, eso no es de un día para el otro. Resolver el problema de la tercera parte de la población es grave, cuando además hay otros problemas que también hay que resolver. Si la economía no crece, también tenemos un problema hacia el futuro grave. O sea que tenemos que ir haciendo equilibrio en distintas problemáticas y resolviéndolas de a poco. Desde el Ministerio de Educación de la provincia preparan el evento educativo más importante 2017. Septiembre es el mes de la educación. Nosotros esperamos este mes toda la familia educativa con mucho entusiasmo. ¿Cómo celebrarlo? Con un evento inédito. Nunca antes en Tucumán se hizo un encuentro internacional como el que vamos a tener 14, 15 y 16 de septiembre el Congreso Internacional de Educación. 15 expertos de los cinco continentes. Cuando digo expertos, digo sí, por supuesto, académicos, académicas, investigadores, pero también digo alumnos que van a venir algunos de Estados Unidos, va a venir una directora de escuela de Zambia, en África, que es quien abre el Congreso. Tenemos representantes del Oriente, del Asia, de los cinco continentes, para junto con nosotros conocer cómo es el mundo de la educación. Así que el mundo de la educación se reúne en Tucumán como parte del mes de la educación y como una manera de darles a nuestros maestros y maestras la oportunidad de vivir algo inolvidable y de ser partícipes, porque presentan, como es un Congreso, tenemos cientos, si no miles de trabajos que se van a presentar donde cada uno cuenta su propia experiencia. Haciendo entrega ya prácticamente de los últimos medidores en la etapa esta de los 10.000 medidores y conexiones de gas que se han realizado en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, esto es importante porque es un servicio para la gente, es un servicio muy preciado, especialmente con el tema de la comida, con el tema la posibilidad de bañarse, de tener el agua caliente y también es un ahorro para la gente porque una conexión domiciliaria hoy seguramente está costando entre 18.000 y 20.000 pesos y bueno, la municipalidad se la realiza gratis. En esta primera etapa son los 2.000 y seguramente ya se están haciendo los trámites de la otra etapa correspondiente para los distintos barrios. Con el objetivo de fortalecer la campaña con vistas a las elecciones de octubre, los candidatos a diputados nacional por el oficialismo mantuvieron una reunión con dirigentes del Este. Bueno, hemos reunido con la dirigencia del Este Tucumano para analizar la situación de cada pueblo, de cada ciudad, de este importante Este Tucumano y también para hacer algunas reflexiones que tienen que ver con las elecciones del 13 de agosto pasado. reflexiones que tienen que ver con no descuidar la gestión institucional, seguir atendiendo las obligaciones que tenemos en cada pueblo, en cada ciudad, pedirle a las autoridades que trabajen juntos, que se colaboren, que tratemos de estar cerca de la gente, que nos unamos para defender Tucumán, que nos unamos para defender los recursos de la provincia, que nos unamos para que Tucumán sea tenido en cuenta con el gobierno nacional, para que Tucumán tenga la participación que nos corresponde en el presupuesto de la nación, para que Tucumán, la región y el norte argentino sea tenido en cuenta en las obras de infraestructura que tanta falta nos hace para sacar lo que nosotros producimos en el este tucumano. Nos hemos juntado con 1.200 dirigentes para diseñar una estrategia de trabajo. Organizado por el SENACE con la participación de representantes del gobierno provincial y de los productores, se llevó a cabo una reunión donde se definieron estrategias para combatir la presencia de la plaga de langostas que afecta a diversos sectores productivos de la región. La langosta está bastante extendida en toda la provincia desde el departamento de Goyullacu hasta La Cocha, me refiero solamente a la provincia, con todo el desborde que hay de productores tucumanos que producen en el límite de Santiago al este y Catamarca y Santiago al sur. ¿La llegada de estas mangas de langosta ya estaban previstas o sorprendió? Bueno, siempre nos sorprende porque realmente las mangas es muy aleatorio cómo se desarrollan y hacia dónde se dirigen. Presumiblemente esta manga ha venido el mes de junio aproximadamente de Paraguay a Formosa, de Formosa, Chaco, Santa Fe y Santiago y se mantuvo durante el mes pasado y hace más o menos 10 días de Pozo Hondo se introduce en Tucumán y se divide bastante la manga esta, son varias mangas digamos que están trabajando en todo el este los monitoreadores los teníamos preparados hicieron algunas pulverizaciones aéreas pero estamos próximos a las siembras de la cosecha gruesa lo cual tenemos que ir preparándonos sobre todo en esa época que vamos calculamos un mes y medio más o menos que vamos a tener las oviposiciones para poder trabajar que es la forma más efectiva cuando tenemos la eclosión de los huevos y los estados inmaduros que se llaman mosquitas o saltonas que con poco producto y en espacios chicos se las puede controlar en tanto desde la sociedad rural su presidente solicitó una mayor coordinación de las acciones entre el estado y los productores para garantizar una mejor efectividad para combatir las mangas de langostas la situación es grave en este momento hay 10 provincias del país que están con el problema desde Córdoba al norte están todas con el problema la afectación depende del estado no es cierto en que esté la plaga acá en Tucumán se han reportado 300 hectáreas de trigo dañadas hay otras zonas que la langosta se ha asentado pero no hizo daño es un problema fundamentalmente del estado en que está la plaga en el momento pero creo que con la magnitud que ha tomado hay que esperar que el problema se va a hacer grave cuando estemos sembrando los cultivos de verano la soja y el maíz pueden surgir situaciones que van a ser complicadas ¿conforme con el trabajo que está realizando de los entes oficiales por ejemplo del gobierno sobre este tema o hay críticas también? yo creo que tendría que haber más contundencia había que mejorar los presupuestos necesarios para que realmente se pueda atacar al problema en la real magnitud que tiene y falta también un trabajo más prolijo de coordinación y de logística para que todo vaya saliendo mejor y vayamos siendo más eficientes Luis Fernández ministro de la producción de la provincia destacó la importancia de la ampliación de la pista en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo lo que permitiera sacar una mayor producción local recuerde usted que hace más de 10 años empezamos con la carga aérea en condiciones relativamente precarias pero un esfuerzo común con el sector privado tratando de buscar competitividad para nuestras producciones luego se pudo hacer la cámara de frío con lo cual mejoramos mucho las condiciones posteriormente la ampliación de la plataforma de carga y por otro lado es muy importante el hecho de que todo esto nos sirva para digamos para lo que esperamos sea a corto plazo un hub logístico y de transporte aéreo a partir de la llegada de Avianca con vuelos digamos que unan el este con el oeste y viceversa y no solamente puedan ser los vuelos que tenemos normalmente todos los vuelos del exterior salgan desde Buenos Aires esto nos va a dar una conectividad regional que es sumamente importante no solo para el turismo sino también para los negocios ahora la ampliación de esta pista va a permitir que puedan aterrizar mayor cantidad de aviones en Tucumán va a permitir que puedan aterrizar aviones de mayor porte y mayor cantidad de aviones porque la plataforma de pasajeros se agrandó que la carga se pueda hacer aún a pesar de que pueda estar llena la plataforma comercial porque la carga tiene su propia plataforma realmente esto es una obra importante para la provincia bajo el eslogan potenciando tu futuro el próximo 3 de octubre se llevará a cabo la segunda edición de la exponoa mercado laboral tiene como objetivo que las diferentes empresas o instituciones privadas del medio los organismos gubernamentales y también las instituciones educativas puedan ofrecer los que ellos tienen como servicios para toda la comunidad y las personas que están buscando oportunidades de estudio o oportunidades laborales se puedan acercar y encontrar en un solo lugar todo lo que por ahí está disperso en el mercado y la verdad que cuesta mucho empezar a hacer una carrera dentro de lo que es el nivel terciario o el nivel educativo universitario o por ahí encontrar un trabajo o cambiar el trabajo digamos la expo no tiene un objetivo de solamente dirigirnos a las personas jóvenes sino que el objetivo principal es llegar a todo el mercado educativo y laboral ¿cuántas empresas e instituciones ya han garantizado su participación? Actualmente tenemos alrededor de 15 instituciones el año pasado terminamos con un número de 33 estamos en tratativas con muchas de ellas siempre todo lo que es la presencia se cierra en el último mes y tenemos una capacidad para 50 están entre lo que son organismos gubernamentales que van a ofrecer sus programas de empleo y sus programas de formación instituciones educativas tanto de orden terciario como de orden universitario que van a ofrecer su oferta académica y empresas y consultoras que van a ofrecer todo lo que son sus búsquedas laborales y también por ahí posicionar algunas actividades de marca empleador vamos a tener un espacio de simulación de entrevistas y vamos a tener un espacio de armado de CV en simultáneo con lo que es la Expo y en simultáneo con lo que es la Expo también van a existir cuatro espacios de formación son charlas en las cuales tenemos diferentes metodologías Bueno, Quique Salvatierra convocatoria para una asamblea extraordinaria de socios este jueves en Atlético ¿qué se va a anunciar Quique? en este mes tan especial Bueno, sí fundamentalmente nosotros tenemos que cumplir con una cuestión estatutaria la asamblea extraordinaria es convocada para ratificar la compra de un predio de 20 hectáreas que hacemos en la zona de San Andrés la adquisición inclusive de un micro que es el primer punto que son los activos para el club y el segundo punto es la institucionalización del día del hincha que se va a tomar esta fecha luctuosa para el hincha de Atlético Tucumán como fue el fallecimiento de Luis Caro la muerte de Luis Caro así que lo vamos a institucionalizar mediante esta asamblea no, sin ninguna duda de más un hecho histórico porque hace 50 años que Atlético Tucumán no adquiría un predio creo que lo último fue el complejo así que la verdad que estamos muy contentos en estos 115 años por eso un mes plagado de cosas así que sí son 20 hectáreas con una opción de 26 más que vamos a firmar próximamente con la empresa que nos vendió la primera parte así que bueno felices por eso y bueno ratificándolo a través de la asamblea el micro el micro es un colectivo que nosotros hemos adquirido para nuestras inferiores en otro video que estamos jugando en AFA y que viajamos todos los fines de semana y eso tiene un costo que lo afronta el club obviamente el costo va a seguir estando no de la misma manera pero creo que un salto de calidad para los chicos antes de alquilar ese colectivo ahora va a ser nuestro así que y para el trabajo del plantel o por la medida que el micro esté acá en la provincia como es el caso del día jueves qué sé yo cuando viajamos por vía aérea bueno se va a trasladar el plantel también al sur de la provincia al sur de la provincia exactamente la vez pasada nos fuimos al norte estuvimos en tranca ahora pasamos al otro extremo nos vamos el día domingo al Verdi Atlético va a desembarcar ahí con todo el Bastéis que es Atlético Tucumán con las distintas subcomisiones de Peña Formativa la de Lincha etcétera etcétera así que vamos a probar jugadores así que todos aquellos chicos que estén interesados en probarse en el Gigante Norte categoría 2000 a 2004 el día domingo a partir de las 9 y media de la mañana en la ciudad de Alverdi la verdad que muy contentos ha superado las expectativas es un evento que año a año crece vos lo sabés bien que nos acompañas el objetivo se cumple ampliamente nuestros alumnos disfrutan mucha gente se acerca se sensibiliza con el tema desea colaborar así que un día precioso una convocatoria impresionante que más agradecidos y sobre todo los chicos se van contentos ¿no? sobre todo sobre todo es un día para ellos viven una una experiencia deportiva que mucho bien hace a la salud es conectarlo con eso también así que contentas muy contentas ¿cómo está DAPI y qué le falta a la institución como para seguir creciendo para que los chicos tengan todo? la institución brinda tres servicios de educación primaria secundaria integración escolar año a año crecemos la verdad que tenemos una matrícula fantástica no lo que nos gusta y lo que queremos es trascender con mensajes de mayor inclusión de mayor participación de sacarnos prejuicios y vamos el gran desafío que estamos sobre el cual estamos trabajando es sobre la inclusión laboral ¿hay más apertura al respecto? sí en algunas empresas en algunos organismos sí nosotros estamos incluyendo a través de prácticas acompañados desde la escuela y tuvimos la suerte que este año tres jóvenes de nuestra institución fueron tomados como empleados formales en empresas de nuestro medio así que trabajando creo que el gran desafío que se viene es ese educamos para que sean se autovalgan para que sean personas productivas felices con proyectos de vida pero hay que brindar los espacios para que se puedan desarrollar felicitaciones y hasta el año que viene muchísimas gracias y contamos con vos siempre y ahí estamos con la fecha número 8 del torneo Federal B arrancamos con Esportivo Guzmán que quedó como único escolta le ganó a Progreso de Rosario de la Frontera por 2 a 1 Nahuel Contreras el primero Navarro pone el empate transitorio para el equipo que ahora dirige Marcelo Rubino y en el segundo tiempo Esportivo lo va a ganar con este gol de Gastón Olmos victoria del Juliano 2 a 1 vamos a pasar al partido entre Central Norte de Salta frente a Bellavista nuevo triunfo del equipo salteño derrotó al Gaucho como visitante por 2 a 1 con goles de Cáceres y de Peinado este es el primero Bellavista va a conseguir la igualdad con esta volea de Ovejero el partido 1 a 1 llega el gol de la victoria Peinado entonces el triunfo de Central Norte vamos a la cancha de la Astenia para ver el duelo entre Almirante Brown con el glorioso gol de Carlos López fenomenal remate aquí Mauricio Miranda anota el empate para la Astenia que lo va a dar vuelta con la definición de Luciano Laméndola pique al suelo y 2 a 1 para la Astenia pero Cristian Ibarra de penal iba a poner las cosas en definitiva 2 a 2 vamos a ir a la noche de Ranchillos para ver el empate entre San Antonio que contó con el debut de Mauricio Galván como técnico y el Deportivo Aguilares 1 a 1 Castaño el gol para San Antonio Cafarena el empate para Deportivo Aguilares por último en la Perla del Sur Concepción cayó ante Amalia por 2 a 0 Serrano el primer gol para los Villeros y Carlos Suárez en contra de Subaya el 2 a 0 gran triunfo de Amalia y crisis futbolística en Concepción Fútbol Club Octavio ¡Muy a los Flores! !? ¡Puede los Flores! branches ¡Muy a la Poligía! ¡Anda Sartén! ¡TERле de los Flores! Ester CC por Antarctica Films Argentina